Una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa mientras lo hago yo por ti Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de nadie Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer Y que no sirva la suerte mi lluvia Y borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de nadie Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer Me entrego al vicio que también es un placer